Hola mi gente, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana, voy a hacer con gris o arroz con gris como se le dice o le llaman en muchas partes o moros de cristianos también y voy a hacer también tilapia frita, filetes de tilapia frita, aquí yo tengo dos dientes de ajo rallado y se lo vamos a poner acá, para que lo vean mejor, se lo voy a poner acá, es lo primero que voy a hacer, le vamos a poner un poco de sal, limón, le voy a poner limón, así, solo con la mitad de un limón, hay, porque como tiene bastante jugo, pues queda muy bien así para no ponerle tanto, ok, vamos a ponerle un poquito de pimienta y lo que vamos a hacer es que este ajo, así, se lo vamos a pasar por todo y lo vamos a dejar así, bien unido, lo vamos a tapar ahí con nailo film y lo vamos a dejar por dos horas, así que vamos a esto a apartarlo, me voy a dar las manos, vamos a empezar con, vamos a empezar también con nuestros frijoles para el congris, lo que voy a hacer es que le voy a poner así, que sean dos hojitas de laurel, lo que éste están partiditas, dos hojas de laurel, yo puse una taza pequeña, pues como somos dos, miren, es para que la vean, ve, y la tuve toda la noche, porque así se agranda el frijol y se cocina completo, se cocina el grano entero y si lo hacemos rápido, pues como que no se cocina así, tan entero también, quedan por partecitas duras, así que es mejor tenerlo en remojo a partir de ocho horas, otra cosa que le quiero enseñarles esto es, vamos a ponerle un pedazo de tocino, pero le quiero enseñar que esto también es del tocino, un poco frito, que lo hice así, que lo voy a poner también con el sazón, así que vamos a poner esto a la olla y les quiero decir, por una taza de frijoles, vamos a poner dos tazas y media a tres de agua, miren mi gente como ha quedado esos frijolitos, miren para ahí, que blandito, con su pedazo de tocino rico, sabrosón, y ahora acá le voy a hacer el sazón, bueno, ya vamos a empezar a hacer ya nuestro sofrito, lo único que lleva el con gris es ajo, ajo, ajíes, esto es ají cachucha, voy a hacer siempre y defender nuestra tradición cubana y voy a tratar siempre de hacer nuestras comidas tradicionales lo mejor posible y con lo que lleva, y cebolla, el laurel que es el que lleva puesto y comino, nada más y orégano, nada más, así que vamos a empezar a hacer nuestro sofrito, ahí tenemos en nuestro caldero donde lo vamos a hacer y que voy a hacer, en Cuba casi siempre lo que se usa es manteca de cerdo y le vamos a poner así, un poquito de esa mantequita de cerdo para hacer nuestro sofrito, pueden coger también aceite, pero queda mucho más sabrosa así, créanme, claro, que como les digo, yo he hecho con gris, con muchos más ingredientes como perejil, cilantro, pero normalmente no lo lleva, es para que lo sepan, y una cosa que sí es bueno saber, que vamos a ponerle la sal aquí para que desprenda todo su sabor, le pongo así la sal, sal de mar, vamos también a poner ya el orégano aquí arriba así, cantidad necesaria, con nuestros pedazos de tocinito, de tocino, con el que freí la, la mantequita, que le saqué la mantequita, que queda divino que para qué, el fuego medio bajo, nunca nos vamos a apurar, fuego medio bajo, para esperar a que suerte todo su sabor y se poche, se sofría bien y no quede ese sabor crudo, una vez que esté así, que se haya pochado bien, que vamos a hacer, vamos a poner ya nuestros frijoles, una cosa que le quiero decir a ustedes, yo le quité un poquito de grano, porque a mí y a mi esposo y a mí no nos gusta tanto, con frijoles, pero hay, tiene, pero ya esto es al gusto del consumidor, vamos a dejar que hierva un poquito para que coja todo su sabor, para poner el arroz, vamos a poner media cucharadita de comino y recuerden, esto no lleva sazón completo, la receta, si la quieren hacer así, típica, tradicional, nuestra receta de cuba, vamos a dejar ahí que, solo que coja un poquito ahí, tres minuticos, usamos un poquito el fuego, solo un poquitico, para que coja su sabor, pico ahí el tocino y ya regreso para poner el arroz, yo lo he hecho al ojo, pero recuerden que es una taza y media de caldo por una taza de arroz, para que lo sepas, hoy según el arroz, yo voy a usar basmati, para que lo sepan, ya a la vez que esté así, vamos a poner ya un poco ya del arroz, lo dejamos así, fuego medio alto y cuando empiece a hiervir, que lo veamos, que estamos casi, que se está casi a reducir todo ese caldo que se vea en el arroz, que vamos a hacer, le vamos a bajar el fuego bien bajito y lo vamos a, no lo revolvemos, lo dejamos así y lo dejamos bien bajito por unos 7, 8 minutos más tapado y ya después, pues a la hora de servir verán su terminación, ahora vamos a enseñarles cómo voy a hacer mis tilapias fritas y los boniatos, bueno miren aquí ya tengo los boniatos cortados y bien lavados, estos son manchas de boniatos, bien lavaditos y lo vamos a poner ya para nuestra agua, pero que no tape el boniato, que llegue más o menos a la mitad, así que seguimos con la receta, este es nuestro cubano, este es perdón, nuestro boniato cubano en cazuela, ok, vamos a poner ahí, si ahora le hace falta más agua, yo le pongo, estos son 3 boniatos, medianos, le voy a poner, así, una, dos cucharaditas de azúcar y un buen puñado de sal, así, que vamos a hacer, ya lo vamos a tapar, fuego medio alto, a ver, le voy a poner otro poquito, que le llegue solo a la mitad, ahí, fuego medio alto y hasta que ya esté, que esté blando, lo vamos a virar más o menos en 15 minutos, lo vamos a virar, lo dejamos ahí y ya regresamos para que vean ya su terminación, en el momento que hay que bajarlo, vamos a dejar que se doren, que se quemen, como que se queme su cáscara, un poco, vamos a ver cómo, cómo, cómo ya está mi con gris, o mi arroz con gris, como lo llaman en muchas partes, pero normalmente es con gris, miren qué rico, miren, te voy a agarrar ahí porque rebala el de esto, miren, miren qué sabrosura esa de con grisito, miren, 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 miren qué ricura, miren, ahora ya es que yo lo revuepo, ven, ahí no se ve bien, chicos, pero ahora sí, vieron mi gente, a mí me gusta hacerlo, siempre los que me siguen lo saben, me gusta hacerlo así, ¿por qué?, porque mañana este con gris, o este con gris, como se le dice, va a estar muy seco, entonces ya, pues queda muy desgranado y muy duro, y si yo lo hago así, mañana queda perfecto, queda rico y no queda duro, así como durito, no, no, está, que me encanta, miren cómo está eso, miren ahí, la textura, ¿ves?, y así es como me gusta a mí, miren cómo está quedando eso, ahora le vamos a dar la vuelta para que se vaya quemando poco a poco nuestro boniato tradicional quemadito en cazuela, ¿eh?, pero normalmente esta pieza ya se hacía los que podían, claro, los que vivían más bien en campo y eso, se hacía en leña y quedaba, ¿para qué?, para chuparse los dedos, así que le vamos dando la vuelta y ya tengo ya todo preparado, aquí, miren, harina y harina de maíz fina, un poquito, le eché dos cucharadas de harina de maíz fino para que quede como crocantico, le voy a echar su poco de sal, así un poco de sal y un poco también de pimienta, vamos a revolver esto y ya, miren ahí que cosa más rica, nuestras tilapias y nuestro aceite listo para empezar a freír y vamos a pasar nuestra tilapia, nuestros filetes de tilapia por nuestra, así, nuestra harina para que quede mucho más rica y como crocantica, así, ¿ves?, y vamos a ponerla ya para la sartén. La otra, ahí, no todas juntas porque al ponerlo todo junto, ¿qué pasa?, se enfría el aceite y como que se enchumban mucho de ese aceite por dentro también, poco en poco, ¿eh?, de poco en poco. Vamos a esperar unos 10 segundos o 11 segundos para poner la otra y así sucesivamente. A esta ahora sí, ahí, ¿qué vamos a hacer?, yo no la he movido, no se tiene que estar moviendo la tilapia o el pescado que vayan a freír para acá, para allá, para acá, no, se pone 3-4 minutos y se vira. Y miren qué crocantica queda si usan ese método con la harina finitica de maíz. Finitica, solo una a dos cucharaditas, de dos cucharadas, perdón, y harina normal, ¿eh?, harina multiuso normal. Miren qué cosa más linda. Le doy 3 minutos nada más por aquí y las voy sacando. Y ya regreso para que vean la terminación. Bueno, hasta aquí ya la terminación de nuestra comida cubana. Nuestro con gris o arroz con gris, como le llaman muchas personas. Nuestra tilapia frita con su adobo criollo. Y, bueno, nuestro aguacate que le voy a poner por acá arriba. Así, un poquito de sal y después le puse el limón para ponerle también por arriba al pescado y al aguacate. También tenemos el boniato, que miren qué cosa más rica, cómo ha quedado. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes esta comida completa, como le llamo yo, a lo cubano. Y que sea de su agrado. Desearles a todos un buen día, muchas bendiciones. Muchas gracias a todos mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, mi gente, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.